¿Cómo estás, Óscar? Bien, bien. Regalame los documentos. Y cuéntame tu casa. Bueno, pues hace como unos tres años más o menos. Entonces aquí nos prestamos a que tengamos un negocio en invierno para la compra de unas casas. Entonces pues ella por su lado, yo por mi lado, cada uno ahí nos endeudamos y pues ahí continuamos con el negocio. Pero entonces con el asunto de la pandemia y todas las cosas, ese negocio quedó parado. Obviamente pues yo no pude seguir pagando lo de Banco de Bogotá, lo de la vivienda, entonces pues obviamente no, todo eso quedó ahí quieto. O sea, lo que alcanzamos a pagar y ya después que surgieron otras cosas, entonces ahí ya no pudimos seguir pagando. A ver si no me siento. Ok. Actualmente lo primero que se hace en estos casos es una relación de bienes. ¿Qué bienes tienes? Están pagando el apartamento. ¿Estás pagando el apartamento a quién? A la vivienda. Ok. ¿Viven a interés social? Sí señora, sí. Esa está punta aquí con mi familia. Ok. Más tres, dos, ciento. Listo. Con ellos estos al día. Sí señora, inclusive es que yo tengo un crédito también con Banco Colombia. Sí. Ese también es hoy al día. Sí. Y la única tarjeta que estoy pagando es una que tengo con los de Cadenza. Sí. Y esas son las dos cosas que tengo al día. El resto de esto sí me puede, porque aparte nosotros en la empresa se, claro, se nos cayó un negocio grande. Sí. En ese negocio dependíamos muchas personas. Al caerse de ese negocio pues solamente tocó sacar a las personas que tenía yo a mi cargo. Más o menos en la empresa éramos como unas 15 personas, solamente quedamos tres. Entonces nos revisieron los sueldos y obviamente pues eso ya llevamos para siete meses así. Ok. Bueno. Entonces las dos están muy recientes, la más lista es del 2018. Y la suma de todas y lo que te están reportando son 23 millones. ¿Salarios? Para educar, lo que llegan a pagar es un poco más de 100 millones de pesos. Ok. No tengo. Pero si tienes afiliaciones a salud y todo. Sí, sí. Si eso sí está todo bien. Ok. Lees. La siguiente pregunta es ¿Por qué te interesa salir de centrales? O sea, ¿quieres recorrer tu día crítico? No. ¿Quieres quitarme ya ese dolor de cabeza cada rato que me estés llamando y que cuando doy a esto que me manden mensajes de que me van a embargar el sueldo o que me he hecho cualquier cosa que se inventan los barcos ahí. Ok. La deuda más alta que tienes es por 10 millones de pesos y la tienes con... ¿Tienes con banco de Bogotá? Eh, actualización, oficina Unisur, cartel, banco de Bogotá. O sea, es lo primero que dices. A ver, te voy a demandar, ¿cierto? Sí te voy a demandar que puedo reconectarte a la demanda. Ok. Entonces hacemos una relación de bienes. ¿Apartamento? Sí, pero entonces esa hipoteca va a ser muy bien de interés familiar. Entonces eso no te lo toca. Ok. Salarios. Otro bien es como carros. Salarios. Ni siquiera estás fracasándote a ganar el mínimo. Entonces no podrías descontarte del mínimo. Entonces tú no eres un buen candidato para poderte demandar. Entonces no te van a embargar. Por esa parte no te van a embargar y ya te cae dos factores en tu cuenta. Primero que está hipotecado. Y segundo que esta vivienda de interés tiene protección al patrimonio. Sí. ¿Listo? Entonces pues por ese lado no hay lío. No te van a embargar ni para dar los salarios ni para nada. A pesar de que van 23 millones. Son entidades diferentes y la más alta es el Banco de Bogotá. Hacer un proceso en tu contracuesta aproximadamente de 3 a 5 millones de pesos. Entonces no te lo van a ir. ¿Por qué? Porque 3 a 5 millones para recoger qué, de dónde. Si no tienes dinero. Entonces por ese lado está tranquilo que no te van a embargar. No va a pasar una de esas cosas. No te van a iniciar ningún proceso. Ya te lo hubiesen iniciado. Las entidades lo inician a partir del vencimiento en el año inmediatamente siguiente. Y si tú quieres decidir. Si te lo llegan a iniciar tú puedes oponerte diciendo que hay prescripción del título. Pues entonces no lo van a hacer por esas razones. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu caso? No se pueden eliminar los reportes negativos porque están muy cerca. Tienes que esperar mínimo 8 años o hacer una negociación. Veo que tu situación no está para hacer una negociación. Pero si quieres bajarle un poco a la... Sí, a esa cosa. Ok. Te van a dar un secreto de hecho. Yo no he derecho. El de hecho es que puedes poner TrueCaller. No sé si lo has visto. Ah, sí, no. Yo inclusive lo tengo instalado. Y yo a ellos ni les contesto ya porque ya sé a Grupo Dinámica. Porque son los que siempre me llaman. Grupo Dinámica. Entonces les mando un mensaje. No solo comunicación por WhatsApp. Y hay veces hasta me escriben por ahí. Ok. Listo. Entonces es... Y el de derecho. Es que cuando te vuelvan a llamar, debes hacer lo siguiente. Vas a contestarles el teléfono y tú dices... Está grabada, está haciendo llamada. Ok. Me haces un formelios para saber dónde está el expediente de todas las llamadas que he realizado. ¿No? ¿Cómo así que no? ¿Con quién tengo el curso? Entonces regálame tu nombre completo. ¿Tienes identificación interna o cómo te identifican? Sí. Necesito eso antes de que podamos proseguir con la llamada. Y te van a decir, pero es que... Y yo le... Y tú le... Necesito saber por qué tú sigues tener mis datos personales. Ahí. ¿Sí? Lo siguiente que vas a hacer es solicitarles el título o valor. Entonces tienes el título o valor. Tienes que hacer la solicitud a la central. Listo. Me haces la remisión tú para hacer la petición o cómo la hago. ¿Sí? Y ellos te van a decirle X y Y o que te lo van a dar encargadas o solamente yo llamo a la plataforma. Ok. Estás en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho de cobrar. Pero yo necesito saber si lo que me estás cobrando es real o no. Y para eso te solicito esa información. ¿Listo? Eh... Si quieres puedes llamar. Grabar esa llamada. ¿Para qué te vas a hacer? Perdón. Lo siguiente que haces es decirle a la superintendencia financiera que tú por medio de llamada le solicitaste dos juegos. Primero que tu asesor se identificara y segundo cuáles eran los valores y montos exactos que te estaban cobrando según las pruebas que existían. Y las pruebas que existen son los títulos valores. ¿Sí? Y que la respuesta fue tal cual que para eso adjuntas. Luego te vas a ir a hacer una revisión del estatuto del consumidor en el cual te dicen que te deben responder absolutamente todo y que te deben respetar tus derechos y todo y que no te pueden acosar, que tú te sientes acosado y amenazado ya que corre peligro tu patrimonio que es lo único que tienes para tus hijos. ¿Sí? Todas las obras es como fundamento en el estatuto del consumidor financiero. Eso se lo vas a erradicar al defensor del consumidor financiero de la entidad. Entonces por ejemplo la vivienda, van a poner botas a todos aproximadamente a ellos. Y... ¿Y qué? Y luego esperas que te las pongan en 15 días. Si no lo haces, haces la queja de la superintendencia financiera diciendo yo hice una petición en tal fecha y a la fecha no me respondí. ¿Listo? Entonces para que lo tengas claro y con eso ya te disminuyen la llamadera y ya después te llaman cuando realmente te estén ofreciendo una real negociación. Recuerda que las reales negociaciones se hacen con dinero en negocio. Si no lo tienes, simplemente no vas. Te aguantas un romántico más y ya después del paso del tiempo ya hará que te eliminen el reporte por caducidad del reporte. ¿Listo? Lo que se me preocupa un poquito es que si tú me dices que tienes un hipotecario con la vivienda y tienes crédito en libre inversión, si entres a normalizarlo y mires cómo lo haces. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué hacen? Tienes la hipoteca y dices, ay, yo super ché, te damos una tarjeta de crédito. Y tú, wow. Luego te dan un crédito en libre inversión y tú dices, wow. Todo eso es un estándar dominio. Dices, sí. Pero en el momento que falle una tarjeta de crédito en libre inversión en el hipotecario, reúndo todos y te cobro todo sobre tu vivienda. ¿Listo? Entonces vas a verificar si puedes normalizar ese crédito. No va a ser el caso en específico por la razón, que eso está en el patrimonio familiar, que es la razón por la cual no lo han hecho. Pero si revisas, sí lo pueden hacer. Porque he visto casos en los cuales lo pueden hacer. De fortuna no lo han hecho. Pero... Sí, pero si es que ellos casi no me han llamado. Puedes llegar a pasar, que te interesen, a correr el interesen de amor y todo. Así que normalizas el crédito. Espero que te sirva que te quiten la llamadera y todo. Y ya te dejen cómo solucionar eso. Listo. Ahí te dan los cuidos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias a ustedes.